Alta dosis al cerebro de cannabis, please Ya no sé ni si me sube ni si voy a querer seguir Pues nada detiene el tiempo y menos sirve de licir Ando perdida misa dentro, hoy no quiero salir Llevo muchos días así, quizás son años ya Pues yo no entiendo el tiempo, pero estoy en paz Este mundo está tan loco que ya no me creo, na Yo agradezco el aire que respiro, los demás me da igual, ya La gente sigue esperando a que haga el gobierno Así en España están todos los pueblos Importan las mascarillas pero todo el mundo apretado en el metro Solo abren grandes negocios y el pequeño ha muerto Loco perdido con el entierro, mucha represión y siguen los enfermos Yo nunca voté, yo solo escribo en el cuaderno No pierdo mi vida en enredarme en un juego macabro Ya no quiero ni a un hermano cuando esto sigo Este tiempo no es para estar expuesto sino próximo a nosotros mismos A lo que nos hace daño y no, no es para joderse sino para curarlo Sigue esperando a que sigue esperando No se va a solucionar porque te estés quejando Dale amor a los que quieres y no estás tardando En ser lo que eres, no en lo que te están contando No sirve de nada esperar a que hagas de fuera Cuando te consume hay senta estando a la espera Échale dos huevos, mira, haz lo que tú puedas El odio retrasa, con amor todo te llega Si no sabes cómo al menos salte de tu esfera No hay poder de cambio estando sola y siendo fiera Búscate la paz como si nada importara Solo el aire que respira y lo real en lo que hagas Me envíde la paz Si tú quieres me voy No lo sientas dos veces que te siento Y la palabra no adelanta pensamiento Si me frustro Déjame que peste en el balcón fumando un chusto No me mires a la cara porque hoy no escucho No me achuches por gusto que coges la costumbre Loco ya no sabes cómo alimentar la lumbre Te hinchaste a soplarle pero ya no queda combustible Solo follame cuando resulte irresistible Por favor, no se confundas eso con amor Esos deseos los que me tolla Solo quedan los momentos y el intento de liberación Liberación Yo sé que no soy Dios pero eso aspiro Sentirme completa sin necesidad de estar contigo Yo conmigo soy la reina del castillo y la alegría Salvo en esos días que me abrazas fuerte me siento perdida De repente se me olvida Y de repente se me olvida que Y de repente se me olvida Que Todo está en mí Yo tengo el timón Voy a la deriva mostrando mi corazón No puedo quedarme aquí si no va mejor Todo lo que se detiene está en peligro de extinción Que no sé subir si falta un escalón Todo lo vivido me hizo armarme de valor No puedo quedarme aquí si no va mejor Porque el mundo me llama y tengo una misión Seguí creciendo, llenando el cuaderno Aprendiendo cosas que no entiendo No tengo compromisos ni tampoco tengo dueños Si pienso en el nicho me enfermo Eres un capricho y te confundo No quiero tenerte por si caigo Si acaricia así mi cara me aletargo Y a nada real casi todo acaba siendo amargo Por eso elijo libertad aunque tenga que avisarlo No me beses más que la liamos Esto es la necesidad luego vienen los palos No se puede escapar así es el ser humano La búsqueda de nada que te haga pensar en algo Y para ser feliz solo necesito un boli No vengas por aquí si tan solo soy un hobby No quiero saber si mañana se te olvida Solo soy un corazón y me queda una vida Solo soy un corazón y me queda una vida No vengas por aquí si se te olvida Todo está en mí, yo tengo el timón Voy a la deriva mostrando mi corazón No puedo quedarme aquí si no va mejor Todo lo que se detiene está en peligro de extinción Que no sé subir si falta un escalón Todo lo vivido me hizo armarme de valor No puedo quedarme aquí si no va mejor Porque el mundo me llama y tengo una misión Todo está en mí, yo tengo el timón Voy a la deriva mostrando mi corazón No puedo quedarme aquí si no va mejor Todo lo que se detiene está en peligro de extinción Que no sé subir si falta un escalón Todo lo vivido me hizo armarme de valor No puedo quedarme aquí si no va mejor Porque el mundo me llama y tengo una misión La música Tengo una misión, tengo, tengo una misión Tengo una misión, tengo una misión No vengas por aquí si se te olvida Tengo una misión, tengo una misión Sino escribir con clase, que pase de la pose, que me exprese como Juanfrey Que no se note mi razón, sino que I'm feeling free Voy soltando rimas con la caja de pantalón abierta Sé que caigo en el camino, pero estoy despierta No importa el que se equivoque, sino quien acierta Quien llega a la paz sin dejar de estar alerta Lo primero en esta vida es ser honesta No existe camino, resto y hay bastantes cuestas Juega tu destino como a un juego de mesa Todo el relativo está dentro de tu cabeza He venido pa' quedarme aunque siempre estuve aquí Solamente por mi nombre se notaba el free Me creí inventible porque pude huir de allí Luego vi que las cadenas estaban dentro de mí Voy quitando mierda, me puse cerda con mi soberbia Por la miseria de ver mi pérdida Esta pocilga está full Entiendo mi fuego, que yo quiero ver la luz Catatónica, de esta mi viajera pillada Si no cojo la rienda, aire no se lo va a llevar No importa que me entienda Ya casi no importa nada, solo esta soberbia Que no quiero alimentar, va A punto de estallar, va A punto de esta yaqueta A punto de esta yaqueta I don't give a fuck what you think about me If you don't listen to me when I speak No me importa ya lo que quieras opinar Si solo encuentro la paz When I sing I just wanna be free No me importa ni cantar del alma If nothing is wrong, this time is gone Llega la calma Voy quitando espinas como locas de mi cuerta Ten cuidado con lo que siembra que viene de vuelta Donde yo nací siempre viví controversia Elegí ser vil pero espero que revierta No le vi la boca al lobo y me caí en la cerca Aquí aclaman más al bobo que aquellos que piensan Yo me lo pensé pues ya vine con dos vueltas Decidí romper el dique pa cerrar con puertas Ya no apuesto al ganador, suele ser el mad ring Si no abres tu mira te conviertes en ser ring Mira aquí lo ves, estoy cazando mosca Descubro la luz, para ti mi vaina es otra No me importa lo que coño pienses, eres idiota Dices que en el mar no hay veces, que yo estoy loca Y eres tú el que le cuece No pillar con res cuando yo los cazo al diente Catatónica, de esta me voy a quedar pillada Si no cojo la rienda Aire no se lo va a llevar, no importa que me entienda Ya casi no importa nada, solo esta soberbia Que no quiero alimentar Va, a punto de estallar que está A punto de estallar que está A punto de estallar que está I don't give a fuck what you think about me If you don't listen to me when I speak No me importa ya lo que quiera opinar Si solo encuentro la paz where they sing I just wanna be free With the mic on, reality is here now There is no life with the pass on There is no time on my clock clock When I feel free with the mic on Reality is here now There is no life with the pass on We are only one and that one is everything When I'm feeling sad it's the same around me Si intento escapar Troubles to stay with me Si quiero luchar, turn on the loop again Secrets on the floor Like there is no tomorrow If you want to be okay Dejará que venga solo All is in my mind And my memories are moving So if I'm feeling fine Let me feel just what I'm feeling There is no time on my clock clock When I feel free with the mic on Reality is here now There is no life with the pass on There is no time on my clock clock When I feel free with the mic on Reality is here now There is no life with the pass on El tiempo es relativo, digo Porque siempre es subjetivo Y yo sigo al abrigo de este corazón jodido Con la brisa del que nunca llega Así que voy a vivir de otra manera Que estoy como si fuera A estallar la esfera Si no bajo estas tensiones No hay otra manera de buscar las soluciones Porque no están fuera y hay que echarle dos cojones Ya no tengo tiempo pa' perderlo en el pasado No me sobra aliento pa' gastarlo en lo mundano Si me hiciste daño, pues lo siento, échate a un lado Que si no me voy yo, eso lo tengo claro Hay muchas personas que se quedan con lo malo Como si lo bueno ya se hubiera evaporado Va a seguir quejándose y quedarse encajonado No tengo tiempo pa' eso, lo tengo claro There is no time on my clock clock When I feel free with the mic on Reality is here now There is no life with the pass on Today I feel bad I don't give up I don't give a fuck My goal is in my mind, so I forgive myself Forget my mistakes I was flying to escape, now I'm floating in the air If you want to start, start from the beginning now Si quieres escapar, empieza por el principio ya No pierdas el tiempo en lo que no te hace volar Vive tu momento y no lo dejes escapar There is no time on my clock clock When I feel free with the mic on Reality is here now There is no life with the pass on There is no time on my clock clock When I feel free with the mic on Reality is here now There is no life with the pass on There is no time when I feel free Vive tu momento y no lo dejes escapar